Miren, estos cuatro carruajes de hace años. Madera. Estos eran los transis de 200 años antes. Miren. Esto es una colección que tienen aquí en Colonia. Miren, qué bonito. Parece un coche normal, un coche de niños. Miren, estos eran los transis. Hace mucho tiempo. Ahora ya no se puede viajar en un carrito de ellos. Miren, estos eran los transis de 200 años. Qué bonito, ¿verdad? Tienen aquí como colección. Y hay bastantes, miren. Los recogieron todos. Miren. Qué pocotón. Ay. Miren ese que está ahí. Miren esta belleza. Y este que yo tengo aquí. Miren. Hermoso, bien hermoso. Miren ese que está allá. Ahí, mira esto. Esto era de una sola persona. Miren este. Probablemente, este necesitaba caballo. Probablemente, este necesitaba caballo. Miren. Miren. Miren, mi hermoso. Miren este. Están alzado. Están alzados. Miren. Miren este pequeño. Y se deja la cabraña. Este es muy bonito. Miren este. Ya esto no lo hace más. Miren lo que hicieron, esto ya no sale. Me gusta más este. Está bien bonito. ¡Gracias!